Gracias. Él va en cuarto grado de primaria y siempre ha mostrado un gusto para la cuestión del toro. Gracias. Y golpe o no golpe, había que salir por todo. ¿Qué más te gustó de los pelejitos al toro? Pues la verdad, pues, ¿qué te puedo decir? ¿De qué? Pues todo. ¿De verdad, chaval? Sí. ¿Crees que te pican ahorita una inyección? Espero que no. Suerte, rajita. Gracias. ¿Por qué estás llorando? Emoción, emoción. ¿De emoción nada más?